Hola, ¿cómo están? Soy Nida Aguilar de Mi Vida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar estas riquísimas galletitas de mantequilla. Así es, de mantequilla. Son súper súper suaves, muy ricas, llevan solamente tres ingredientes, un 3, 2, 1, así que fácil, fácil de recordar. Y miren, las he hecho así tipo en dos presentaciones. Son muy fáciles porque solamente tienen que hacer pelotitas, o sea, no tienen que estirar la masa, no la tienen que refrigerar, no tienen que usar manga pastelera, no. Van a hacer unas bolitas y luego con el tenedor las van a presionar y les van a quedar marcadas. Estas las he hecho así, saliditas del horno, y estas que bien salieron del horno las he pasado con un poquito de azúcar con canela, para darle otro toque. Dos formatos para ver cuál de las dos prefieren su familia. Si se animan a prepararlas, sigan viendo el video y vamos primero con los ingredientes. A ver, para que vean lo fácil que es hacer esta receta. En un procesador, yo lo estoy haciendo en un procesador porque es mucho más rápido, más fácil. Si ustedes quieren pueden hacerlo también en un tazón y mezclarlo a mano. Yo soy media flojita. Entonces, aquí voy a ponerle la harina, acuérdense, es harina común, harina sin preparar, harina sin agentes leudantes, ¿ok? Vamos a ponerle el azúcar, es azúcar blanca. Si ustedes quieren ya le ponen cualquier otra azúcar ya, pero esto es con azúcar blanca. Pueden reemplazarla por panela o azúcar rubia. Y la mantequilla. La mantequilla está a temperatura ambiente, ven, está blandita. Y la corté en cuadritos para que sea mucho más fácil trabajarla, ¿ok? Por eso les digo que pueden hacerlo también en un tazón y a mano. Listo. Ahora, esto lo vamos a procesar hasta que la masa más o menos se ponga firme y la puedan ustedes trabajar. Miren, así se hace en el procesador. Acá, bueno, se ha formado una bolita y acá todavía tengo algunos pedacitos de masa que no se han puesto firmes. Entonces, esto lo vamos a vaciar y ahí vamos a terminar de amasar. Mesa limpia, manos limpias, por favor. Ya miren, no es necesario enharinar la mesa, nada, ¿ya? Eso como tiene bastante cantidad de mantequilla, solita se va a formar la masa, van a ver. Es como si hicieran una masita para pie. Ya ven, ya se juntó. Eso es todo. Y ahora vamos a hacer las galletas. Ya miren, ¿ah? Esta masa es bien, bien blandita. No es necesario que la metan a la reje ni nada. Ahora, con una cucharita, con sus manos, bueno, yo uso esta de acá para que me salga más parejita. Van a tomar pedacitos de masa y las van a hacer bolita. ¿Ya? Y así las van a poner en una placa para horno. Esta de acá está con con cipad, con silicona, pero le pueden poner papel manteca. Y así van a ir formando todas las galletitas. Ya miren, ahí están las galletitas, ya hechas todas bolitas. Ahora con un tenedor suavemente vamos a presionar. O sea que así se aplastan y le queda ese diseño. Como si hiciéramos las galletitas de mantequilla de maní. Aplastamos y ahí está. Y así vamos a seguir con el resto. Muy bien, una vez que ya están todas aplastaditas y con la forma del tenedor, vamos a llevar esto a un horno que está precalentado entre 150 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos. Hasta que ustedes vean que ya estén doraditas. Doraditas, no quemadas. Al horno. Aquí están luego de 15 minutitos, ya están listas las galletitas. Vamos a dejarlas que se enfríen, pero quiero mostrarles una opción para darles otro toque de sabor. Y es así calientita. Vamos a, con mucho cuidado, a sacarla y ponerla. Miren, acá tengo una mezcla de azúcar con canela. Y vamos a rebozarlas ahí. Y miren cómo quedan. Entonces eso le va a dar otro saborcito. Y todo esto va a ir a una rejilla. Hasta que se enfríen. Miren, acá ya estoy rebozando la última. He hecho la mitad con el azúcar con canela y la otra mitad sin azúcar con canela. Para que los chicos aquí en la casa lo puedan comer. Ya saben que especiales son mis ojos. A lo mejor en sus casas también son así. Entonces aquí están. Salen en total unas 36 galletitas. Ahí tengo unas que se están enfriando y tengo otras en el horno. Algunas variaciones que ustedes pueden hacer es a la masa junto con la harina. Si ustedes quieren le pueden poner un poquito de canela o un poquito de mezcla de especias. Si es que les gusta. Si no, las dejan así. Puritas, puritas. Que también son muy buenas ganadestias. Los chicos les va a encantar. Espero que se animen a prepararla. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Gracias.